¿De qué vamos a hablar ahora? A ver, creo que todos en internet esta semana hemos visto lo que ha salido con el caso de Jeffrey Epstein. También básicamente un caso de menores, de un montón de delitos a menores de edad que pues la verdad cada vez salen más y más a la luz. ¿Qué pasa con todo esto? A ver, para quien no lo sepa, era un tipo que estaba en las altas cumbres, por así decirlo, en general. Más que nada de Estados Unidos, la verdad, aunque también hay mucho extranjero, demasiado. El tipo fue detenido por todos estos delitos y en la prisión de máxima seguridad de Estados Unidos, de repente falla la cámara de seguridad. Y él, precisamente en ese momento, se da cuenta de que la cámara falla y se suena. Nótese que todo esto suena raro porque es raro y porque quien lo cree es tonto. Es la realidad. Jeffrey Epstein no se suena, mató a alguien porque no convenía que estuviera vivo. ¿Qué pasó esta semana? Esta semana se habló demasiado acerca de la famosa lista de Jeffrey Epstein. No es una lista como tal. Sí hay una lista de varios nombres de registros que gente visitó en esa isla. Cuando hablamos de la isla, hablamos básicamente de una pequeña isla por las islas vírgenes. Es propiedad de Estados Unidos, esas islas. Y básicamente en estas islas hay un largo historial de abuso de menores. Hay mucho registro de gente que visitó en esa isla, pero creo que se ha mal informado demasiado acerca de varias cosas en los últimos días. Desde que pasó lo de la muerte de Epstein, me parece un tema muy interesante del cual estar pendiente. Y a pesar de que creo que he leído mucho, en verdad mucho de todo esto, es muy fácil caer en fake news. Demasiado fácil. Básicamente, de las últimas revelaciones, de los que hay información turbia confirmada de actividad delictiva a menores de edad, de los que más hay información turbia es de Bill Clinton, que dice abiertamente que la chica, una de las víctimas que confesó a denunciar, dice que cuando le hablaron de Bill Clinton, él decía que le gustaban jóvenes refiriéndose a las niñas. Bill Clinton aparece un montón de veces viajando no solamente a la isla de Jeffrey Epstein, sino adicional a eso, usando el avión privado y estando en básicamente cualquier propiedad de Jeffrey Epstein por todo el mundo. Un expresidente de Estados Unidos, que además lo ha manejado de una manera muy rara. Según un correo electrónico de Virginia Giuffre revelado en documentos recientemente publicados, Bill Clinton entró en Varity Fair y los amenazó con no escribir artículos sobre tráfico sexual sobre su buen amigo Jeffrey Epstein. Hablando de expresidentes, gente de Colombia, Andrés Pastrana, aparece entrando a la isla de Jeffrey Epstein también. Hay un registro por 2003, si no estoy mal, un expresidente colombiano que también entró a la isla y viajó en el avión de Jeffrey Epstein. Stephen Hawking. ¿Qué pasa con Stephen Hawking? Apareció un correo que envió supuestamente Epstein a otra persona y en el correo se menciona que Stephen Hawking había tenido guías con menores de edad. Esto es lo que fue compartido. Hay una fake news muy grande de la cual la gente no ha parado de hacer publicaciones, que supuestamente Stephen Hawking se ponía cachondo al ver a enanos en un pizarrón muy alto resolviendo problemas matemáticos. Es mentira, ¿ok? Yo también lo leí y dije, mira, con lo enfermo que está todo el mundo, me resulta más enfermo incluso lo de los niños que esta estupidez. Príncipe Andrew. Este es uno de los más pervertidos y los danzas agradables de todo el perro mundo. Este es un príncipe de la corona británica, es hijo de la reina Isabel II que falleció en el 2023. Este tipo, si Bill Clinton tiene acusaciones, este literalmente tiene una biblia de acusaciones. Este es turbio a más no poder. Varias chicas diciendo que tuvieron encuentros con él en Estados Unidos, en Reino Unido, en las Bahamas, en la isla del Epstein Este. Contando varias veces, hay fotos también de él con algunas. Lo que yo no entiendo es, ¿este señor está libre, Chad? El príncipe Andrew denunció a la policía después de que se publicaran los documentos judiciales de Epstein. Los documentos incluyen acusaciones de que Andrew agredió sexualmente a una menor conocida como Jane Doe número 3, mientras se encontraba en Londres. La presentación, que se cree que trata sobre Virginia Euphrey, alega que Epstein le ordenó que le diera al príncipe todo lo que exigiera y exigió a Jane Doe número 3 que le informara sobre los detalles del abuso sexual. Las acusaciones añaden que Maxwell facilitó, la esposa, facilitó los actos de abuso sexual del príncipe Andrew. Michael Jackson también ha salido mucho a la luz. Creo que todos han visto que hay demasiada información de Michael Jackson últimamente. Es mencionado que visitó, que alguna menor llegó a verlo en la casa de Miami, de Palm Beach, de este Jeffrey Epstein. Sin embargo, esta misma persona, esta misma víctima que está haciendo la denuncia, dice que no llegó a hacerle ningún masaje a Michael Jackson. Que no llegó a tener ningún encuentro sexual con Michael Jackson. Con Michael, con muchos artistas que murieron en situaciones muy raras, evidentemente está la conspiración de, ¿y si lo mataron? ¿Y si habló de más? ¿Y si sabía cosas que lo podían hundir? De Michael hay una llamada, que es muy curiosa, que esta llamada además lleva todos los años en internet desde que pasó. Desde que murió Michael Jackson, está la llamada donde a él se le ve con miedo. Dice que no puede hablar por teléfono porque tiene miedo, porque siente que lo van a matar, porque siente que va a hacer enojar a algunas personas. Y sabemos que Michael siempre propagó su discurso de tratar de defender, de cuidar a los niños del mundo. Discurso que evidentemente por muchas personas y por muchos medios se llevó a un lado turbio, cuando a lo mejor era completamente puro, por así decirlo. Hay una famosa imagen de una lista con un montón de nombres. No sé si llegaron a verla, déjenme la busco yo. Esta imagen es sin duda alguna de las más propagadas de este caso y de las que más problemas pueden traer. Yo creo que muchas personas, porque si se dan cuenta, acá hay un montón de nombres. Estoy seguro que varios de esos nombres sí pudieron ir a esa isla. Evidentemente aquí también siento que hay varios otros que no. Por ejemplo, llegué a ver listas donde estaba Taylor Swift, donde estaba incluso Miley Cyrus. Todo esto es de hace 20 años, amigos. Pues evidentemente hay nombres que a lo mejor no pegan ni con cola loca. Ahora, de los que más escándalo vi en esta lista era sobre la aparición de Oprah, sobre la aparición también de Tom Hanks. Claro, lo de Tom Hanks dicen que a lo mejor puede llegar a ser fake. Oprah, que tenía un canal de entrevistas en Estados Unidos, que tenía un programa muy popular, una de las periodistas más famosas de todo el país. Yo no sabía que ella había, bueno, terminó supuestamente filtrado, supuestamente anunciado, que ella también había llegado a ir a esta isla. Ojo, sobre las dos últimas personas que estoy mencionando, no hay una acusación como estas, que son acusaciones directas de que algo pasó con ellos. Le están tirando también porque supuestamente Oprah produjo un documental que me parece una puta basura, que se llama Living in Neverland. Living in Neverland es un documental que salió con dos de los supuestos abusados de Michael Jackson. Financiado supuestamente por Oprah, llevado directamente a HBO y nominado a varios premios muy importantes en su año cuando salió. Amigos, ese documental es la mayor mierda difamatoria que he visto en mi vida. Los dos adultos que dicen que fueron abusados de niños por Michael Jackson son los mayores mentirosos de la historia y literalmente había contenido multimedia para contradecirlos. El que alguna vez llegó a ver ese documental y le quedó un mal sabor de boca porque me pasó. Yo vi ese documental y dije, coño, que feo, que ojete. Pero literalmente puse el nombre del documental en YouTube e inmediatamente me salieron varios videos. En 10 minutos desmontaban todo el documental por completo. Absolutamente todo. Ese documental es una basura difamatoria horrenda. Ricky Gervais lanzó comentarios directos contra toda la élite de Hollywood. Esto creo que todos llegamos a verlos. Esto es muy famoso. Se viralizó muchísimo. De hecho, cuando murió Epstein, este clip se hizo muy, muy viral. El tema es que ahorita, pues evidentemente la gente lo está sacando por todo lo que sucedió. Estos son unos premios globos de oro, si no estoy malo, unos semi. No, este señor es un comediante. De hecho, él es Michael Scott en la versión inglesa de The Office. Y en esta entrega de premios, esto fue lo que dijo. Yo estoy seguro que estas risas fueron añadidas por edición. Yo creo que esto debía de ser una puta tumba, loco. Imagínate. Esto todos debían estar así. Hay algunas expresiones de algunos actores que resultan raras. Por ejemplo, la gente señala mucho las actitudes que tuvo Tom Hanks reaccionando a todo este discurso. La cara de Tom Hanks como si literalmente le estuviera diciendo a Tom Hanks, hijo de puta. No one cares about movies anymore, no one goes to the cinema, no one really watches network TV. Everyone's watching Netflix. This show should just be me coming out going, well done Netflix, you win, everything. Good night, but no, no, we gotta drag it out for three hours. You could binge watch the entire first season of Afterlife instead of watching this show. No, that's a show about a man who wants to kill himself because his wife dies of cancer and it's still more fun than this, okay? Spoiler alert, season two is on the way, so in the end he obviously didn't kill himself. Just like Jeffrey Epstein. Shut up. No vi ni una sola persona aplaudiendo, se dieron cuenta. Imagínense el silencio que debía hacer eso. Kevin Spacey también es un caso curioso. El tema es que este señor recibió, cuando salió el movimiento Me Too, este señor recibió muchas amenazas por abusos secundarios. El pedo es que cada persona que denunció a Kevin Spacey falleció por situaciones raras, por accidentes, por situaciones raras. Kevin Spacey hizo un video en el que Kevin Spacey como que en un video de Navidad dice que salió ganando él y la gente no le prestó atención a lo turbio que llegó a hacer esto. El mensaje navideño de Kevin Spacey. ¿Verdad que te deseaste un marido de Navidad, ¿verdad? Ha sido un año bastante bueno, y estoy agradecido de tener mi salud de nuevo. Y en la luz de eso, he hecho algunos cambios en mi vida, y me gustaría invitarles a que te acompañen. En la luz de 2020, quiero darme la votación de mi vida, por más bien en este mundo. Ah, sí, sé lo que estás pensando. ¿Quién él seré serio? Estoy muy serio. Y no es tan difícil, confío. Esto me parece ridículo, loco. No, no tiene ningún puto sentido, bro. ¿De dónde se agarra esto? Es un comentarista político conservador estadounidense que trabajó para la cadena conservadora Fox News desde el 2019 hasta el... Perdón, desde el 2019 hasta el 2023. Ha acusado controversia por promover teorías de conspiración de extrema derecha en múltiples ocasiones. ¿Otra vez? Barbara Sampson es la persona que declaró oficialmente un suicidio y ella no, como dijiste, en la autopsia. No estaba presente para ella. Correcto. Y, ¿sabes, cuando se llama un suicidio, se inesperan investigar. Porque si hay un suicidio, realmente no hay nada que investigar. Este es el hermano de Epstein al que está hablando. Si es un suicidio. Porque si alguien se ha matado, el caso se ha matado. So that's how they can just sort of cover it up. They never did an investigation. They never interviewed the EMTs that were called to the jail. They never interviewed the hospital personnel where his body was shipped. I can't get any answers as to what investigation was done. When I met with the Justice Department people a few months after the death, every question I asked was answered by saying, after a thorough investigation, we determined it was a suicide. Esto es todo lo referente al caso de Epstein. Si hay alguna cosita nueva, pues lo estaremos viendo por acá. Yo, lo que les digo, si hablo de esto es porque me pareció un tema que en verdad merece mucho interés, merece mucho, mucho cuidado. Y también, de alguna manera, al ver yo tanto fake news, dije, a lo mejor estaría bien si alguien en directo pudiera decir, oye, esto igual es falso. Porque yo también he caído en muchas. ¡La estamos rompiendo! Supuestamente Stephen Hawking se ponía cachondo al ver a enanos en un pizarro muy alto resolviendo problemas matemáticos. ¡Estoy harto! ¡Harto! ¡¿O qué?!